Carla Álvarez, la vimos en telenovelas como María Mercedes y La Mentira. Poco a poco su talento se fue ganando un lugar en el mundo del espectáculo, pero en noviembre del 2013 murió a causa de la bulimia y la anorexia que padecían. Le provocaron un paro cardiorrespiratorio. Mariana Levy, todos recordamos a esta actriz por telenovelas como Caminos Cruzados, Amor Real y La Pícara Soñadora, pero murió el 29 de abril del 2005. Esto cuando se dirigía a un parque de diversiones de la Ciudad de México y se acercó un asaltante, lo que provocó un paro cardíaco. Eduardo Palomo, justamente el compañero de esta actriz en La Pícara Soñadora, murió el 6 de noviembre del año 2003 debido a un infarto cuando justamente estaba cenando con su esposa en Los Ángeles, California. Julia Marichal. Ella es recordada por telenovelas como Marimar, donde era la nana corazón. ¿Se acuerdan de ella? Además de la villanaza en La Chacala. Julia Marichal fue asesinada en el año 2011 por uno de sus asistentes. Monica Spear murió en el año 2013 cuando fue asesinada por unos delincuentes en la carretera al lado de su marido, dejando así a su hija huérfana. A ella la recordamos por la telenovela Pasión Prohibida. ¡Gracias! ¡Gracias!